¿Cómo han estado? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de CNN Tiempo. Estamos comenzando una nueva semana especial, luego de las elecciones municipales y regionales, y también especial porque se nos viene un fin de semana largo, lo necesitamos, ¿verdad? Para hacer una pausa, y me imagino yo, muchas personas que hasta ahora están en la pantalla de CNN Chile están planificando panoramas para el fin de semana largo que se viene por delante, tal vez van a salir de la ciudad de origen, o quieren saber cómo va a estar el pronóstico en su ciudad para crear ahí actividades, panoramas con la familia, con los amigos. Bueno, de todo eso, vamos a conversar ahora en CNN Chile. Bienvenidos y bienvenidas a CNN Tiempo. Comenzamos. Y para partir, quiero poner hasta ahora en la pantalla de CNN Chile un tema que es bien interesante y que nos permite analizar, por ejemplo, los efectos de las inundaciones. Y ojo con el siguiente titular, árboles como protectores ante inundaciones. Sabemos, y no ha pasado tanto tiempo, de lo que pasó durante el invierno 2024 en el centro y en el centro sur de nuestro país. Bueno, ¿cómo podrían ayudar los árboles? ¿Sabías que los árboles, de hecho, durante las inundaciones funcionan como un paraguas para nosotros? Esto dado que cuando llueve, por ejemplo, los árboles capturan y retienen el agua de la lluvia antes de que toque el piso, lo que dificulta el trabajo de llegar a la superficie, permitiendo que se escurra por debajo del suelo y despejando el atochamiento que podría armarse en la superficie. También las raíces de los árboles crean canales, verdaderos canales en el suelo, conocidos como macroporos, donde el agua que cae se dispersa por estos canales, mejorando la infiltración, ojo, en un 153% en los suelos compactados. Además, ayudan a mantener los ríos limpios, dado que sus raíces funcionan como un ancla, manteniendo el suelo en su lugar e impidiendo que se traslade hasta estos ríos. Otro tema importante, ayudan a la capacidad de drenaje del suelo, por ejemplo, cuando la precipitación es muy copiosa o es muy constante. Y por otro lado, dejando la inundación de lado y hablando de un tema que nos va a afectar pronto y que en verdad ya lo estamos sintiendo, las altas temperaturas, en un determinado territorio, cuando hay varios árboles, la temperatura ambiente también es más baja. El año pasado, en el verano, junto a todo el equipo de Sena en el Tiempo, hicimos el ejercicio con la cámara térmica. Y por ejemplo, en un lugar del centro de Santiago, donde había mayor presencia de árboles, la temperatura incluso llegaba a ser 3 o 4 grados menos, respecto a otro lugar del mismo centro de Santiago, donde predominaba el cemento. Así que importante la vegetación, no solo para las inundaciones, sino también para combatir las altas temperaturas. Bueno, vamos a seguir avanzando, queremos proponer otro tema a esta hora en la pantalla de Sena en el Tiempo y lo vamos a revisar inmediatamente en nuestro reproductor de caracteres. Las principales consecuencias del cambio climático según la ONU. Ahí estamos revisando algunas imágenes que nos permiten contextualizar esta importante noticia. Les cuento que en los últimos años hemos sido testigos de los efectos del cambio climático, de la crisis climática y sus efectos más visibles, según la ONU, son el alza en las temperaturas y otros efectos, como por ejemplo eventos meteorológicos que han roto todos los límites que a lo mejor conocíamos hace algunas décadas atrás. De hecho, desde 1980 hasta ahora se han ido registrando los años más cálidos, tormentas cada vez más potentes, como lo que vimos con el huracán Milton, por ejemplo. Mayor cantidad de territorios en sequía en nuestro país, de hecho, el 72% del suelo nacional sufre de la sequía en algún grado. Sabemos que las últimas precipitaciones ayudaron, pero no han reducido por completo y no han hecho desaparecer la sequía, que es mucho más profunda y viene hace bastantes años. Así es que ojo con eso. También otro punto interesante, el nivel del océano, que desde 1880 ha subido entre 20 y 30 centímetros a nivel general. Desaparición de especies, que según el organismo se extinguen en cantidades mil veces mayor que otras épocas de la historia. Escasez de alimentos, como lo he mencionado también anteriormente, con la pérdida de recursos marítimos y mayor pobreza. Desplazamiento de poblaciones que han tenido que dejar determinadas ciudades a propósito de que hay territorios en el planeta que se han vuelto o que en el corto o mediano plazo se van a volver invivibles. Y así una gran cantidad de impactos que nosotros generalmente conversamos en CNN Tiempo. No es, pero grullo, volver a reiterarlo. Es importante que sepamos y conozcamos a cabalidad el efecto de la crisis climática y ojalá, de una vez por todas, sobre todo las grandes potencias, tomen acciones concretas. Porque claro, países como Chile pueden tomar acciones individuales, pero no sé si el impacto a nivel planetario es tan grande, pensando la superficie que tiene nuestro país. Esto es una acción mancomunada entre la comunidad de naciones y sobre todo de las grandes potencias. Consecuencias del proceso de desalinización. Bueno, muchos expertos, muchos países también ponen los ojos en este proceso pensando precisamente en la sequía que afecta a varias partes del planeta. La desalinización es un proceso que sirve para convertir el agua del mar en potable, en términos simples, que la ONU considera como un aporte para la contaminación, puesto que requiere de un alto consumo energético y combustibles fósiles, siendo una posibilidad utilizar fuentes de energía de bajo carbono, pero no es tan posible porque la dilución de esa almuera no se da de forma inmediata, que es agua con mucha sal y suelta, y que se utiliza para conservar algunos alimentos como los pepinillos, para que tengan más sabor, por ejemplo. Bueno, hay un término o un ejemplo súper coloquial para entender el proceso. En dicho proceso de desalinización, por cada litro de agua potable producido, se generan 1,5 litros de agua residual, que contiene elementos contaminantes como cloro y cobre, y que si no se diluye bien, puede llegar a ser tóxico. Bien, a esta hora de la tarde vamos a revisar el pronóstico del tiempo con nuestra pantalla interactiva. Vamos allá, apretamos el centro para desplegar el mapa de nuestro país y comenzar, como siempre, en la zona norte. Vamos a Arica, Iquique y Antofagasta. Ahí está la proyección meteorológica de todo nuestro equipo y lo revisamos a pantalla completa para comentarles que las máximas van a estar entre los 18 y los 21 grados, con nubes matinales variando a parcial, variando a despejado en el caso de Iquique, al igual que en el caso de Antofagasta. Temperaturas altas en Copiapú y en territorios cercanos y entre los 19 y 20 grados en La Serena. Alta temperatura también para el día de mañana en el interior, el Valle del Elqui, en la región de Coquimbo, también Ovalle e Illapel y cielo completamente despejado. Bueno, vamos al centro y también al centro sur de nuestro país y lo revisamos inmediatamente. Los Andes, San Felipe, Yayay, Villa Alemana, Limache, Quillota, La Cruz. Toda esa zona de la región de Valparaíso también este día martes, 29 de octubre. Esa es la fecha de mañana, ¿verdad? Nunca me sé la fecha bien. Bueno, 29 de octubre. 18 grados en el puerto, bastante temperatura en el interior de la región de Valparaíso, superando los 30 grados en el interior de dicho territorio. Por otro lado, 32 también en Los Andes, en San Felipe, en Yayay, en Putaendo, en Catemu, con cielo despejado. Despejado en Rancagua y también en la ciudad de Talca. Hacia Concepción, hacia Chillán, en la región de Ñuble, cielo despejado. Ojo, con temperaturas que van a superar los 20 a 22 grados en la capital de región de Ñuble y 19 en Concepción y también en Talcahuano. Hacia Los Ángeles, lo vemos por acá, cielo despejado y una máxima de 25 grados. Hacia el día miércoles de esta semana se va a vivir una baja en las temperaturas no tan considerable, seguirá el calor, pero será una temperatura inferior, sobre todo en el centro del país en comparación al fin de semana y en comparación a este día lunes y al día martes, donde el aviso de la dirección meteorológica está claramente enfocado en estas altas temperaturas. Sobre el territorio antártico chileno, lo vamos a ver más adelante, pero sobre el archipiélago de Juan Fernández, máxima de 16 grados, con cielo nublado, viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y nubes en la Polinesia chilena. Bueno, vamos al sur y también al extremo sur de nuestro país. Lo vamos a revisar inmediatamente cuando nos funcione la pantalla para comentarles, ahí está la pantalla de CNN Tiempo. Temuco, Valdivia, Pucón, Villarrica, vamos al sur y también al extremo sur. 26 grados en Temuco, 25 en Valdivia, 19 para Puerto Montt y 17 en Puerto Aysén. Jornada con nubes, variando cielo parcial y en el caso de la región de los ríos y también de la región de la Araucanía, cielo despejado. Extremo sur de nuestro país, lo vemos ahora. 12 grados en Punta Arenas no ceden, las temperaturas siguen más bien bajas con la posibilidad de precipitaciones intermitentes en el extremo sur de nuestro país, independiente de algunos rayos de sol. Menos 2 y 0 las temperaturas en el territorio antártico chileno, con cielo cubierto, posibilidad de neblina y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Ojo Puerto Williams también, temperaturas bajas 3 y 11 las extremas. Bueno y nuestra capital, yo ya les decía al inicio del programa, van a seguir las temperaturas altas. Fue la tónica el fin de semana, ha sido la tónica el día de hoy, lo va a hacer también el día de mañana y de hecho lo vamos a revisar porque hay territorios de nuestra capital y en verdad el centro del país que podrían alcanzar el día de mañana, martes 29 de octubre. Ahí está la fecha, 32, 33 incluso, 34 grados ha hecho la dirección meteorológica y el aviso de la autoridad meteorológica de nuestro país, de la institución pertinente, pone la alerta desde la región de Atacama y hasta la región de Ñuble por altas temperaturas, al menos hasta el día de mañana, con cielo completamente despejado. Por lo tanto, primera conclusión de esta semana, sigue la ola de calor en nuestra capital y en prácticamente todo el centro del país. Vamos a hacer ahora la proyección. Vamos a ir al día miércoles, cuando ya estemos terminando esta semana corta y vamos a ir también al jueves, al día viernes, incluso llegamos al próximo domingo, es decir, tenemos en la pantalla todo el fin de semana largo. 28 el miércoles, baja un poco la temperatura máxima, vuelve a bajar el jueves, llegan las nubes el viernes, pero 23 grados igual es agradable, ¿no? Sube el sábado, vuelve a bajar el domingo con 21. Bien, vamos a dejar hasta acá el capítulo de hoy, al menos de esta tarde nos vamos a reencontrar más adelante en CNN Chile. La invitación, por supuesto, es a seguir con toda la programación de nuestro canal. Que tengan un buen día lunes o que siga siendo bueno. Vamos a cerrar la pantalla hasta la próxima. Y como ya les decía, nos encontramos otra vez en CNN a Tiempo. Más adelante, gracias por estar ahí. Más adelante, gracias por estar ahí. Gracias por ver el video.